Durante la primera reunión del presidente municipal electo de Zacatecas, Carlos Peña Vadillo, con Acrodezac, puso de manifiesto la necesidad que la sociedad deportiva se involucre en las soluciones y problemas de la ciudad. Se pasaron ya los tiempos en que el gobierno resolvía todo o que el gobierno se haga cargo de todo. Hoy si la sociedad no se involucra, como es este el caso, que la sociedad deportiva se está involucrando a las soluciones y a los problemas que tiene el municipio, esto puede caminar. Yo soy el más interesado en que se involucren a ayudarme, que se involucren a que lo podamos hacer juntos, a que existe ese canal de comunicación, por supuesto que existirá el canal de comunicación, a que a mí me toque escuchar y en la medida de lo posible ir aterrizando los proyectos que de aquí surjan. Por supuesto que estoy en ese compromiso, pero lo más importante es que no me dejen solo. Porque al final de cuentas, si yo me encajono y ustedes me dejan solo, es lo que quieras, se van a pasar tus tres años como se han pasado los de muchos, esto ya no caminó, esto ya no funcionó, que le demos el seguimiento a la planeación que tengamos, cuentan con mi respaldo, primero como asociación, en la medida de mis posibilidades, el respaldo que yo le pueda dar a la asociación, cuentan conmigo, cuenten conmigo. Sé que no tenemos el cajón de recursos para resolver muchas necesidades que existen, pero cuando hay disposición, cuando hay voluntad, cuando hay ganas de hacer las cosas, creo que siendo equipo las cosas se resuelven. Entonces como asociación, cuenten conmigo, cuenten con mi respaldo. También aseguró que durante los próximos tres años de administración, Peña Vadillo como titular del municipio y la asociación de cronistas deportivos, tendrán que formar una alianza. Creo que tenemos que ser aliados, aliados para hacer una ruta crítica, qué se necesita en el fútbol y cómo vamos a planear atender al fútbol, qué se necesita en atletismo, qué necesitamos en básquetbol, qué necesitamos en béisbol y probablemente serán 100 necesidades, pero si priorizamos las dos primeras de cada disciplina, algo vamos a avanzar. Yo estoy muy claro que tres años son muy pocos para resolver todos los problemas y lo he dicho en diferentes entrevistas, en medios, en público, en privado, son muy pocos para resolver todos los problemas que existen, pero sí serán suficientes para demostrar que queremos trabajar, que queremos buscar resultados, que queremos buscar mejores condiciones para Zacatecas, no solamente en el ámbito deportivo, sino en toda la gama que se desprende de un municipio. Para B15 Noticias, Julio César Lara.